En cuanto a los descuentos, a sacar la pelota, le va a pegar Peñarol. Para pegar, mejor pegar con Panacil, en cualquier superficie. Levantó la pelota Guerre, violento y largo. Salta para tomar la pelota y Jorge Batista la perdió. Viene a buscarla y Jorge Pedro Milán y restora pelota a Peñarol. La devuelve Méndez para Leo Fernández. Leo Fernández por la derecha convoca el toque de pelota que vino para Sequeira. Se abrió con Pedro Milán. Avanzó tirando 58, 60 metros para atrás a Guerre. A Guerre prepara el saque y levantó violentamente la pelota. A la mitad de la cancha, la corre Sequeira fuera del campo. Aúbol que va a tomar el equipo brasileño. Llegó a Udaz, el vino tinta, rosado y blanco, sobe. Aúbol que va a tomar el equipo brasileño. Remate que va para atrás. Entegaron para Leo Pereira. Le quedan el partido, 4 minutos con descuentos incluidos. Pelota para Gerson. Gerson le entregó para De la Cruz. Avanzó De la Cruz a Guantanamera. Peñarol, repito, aguanta el partido. Están 0 a 0. El resultado lo clasifica a las semifinales. Llevó Barbosa la pelota junto a Gale. Entegó para Gerson. Gerson va a rematar. Toca la pelota, baja, devuelve Peñarol. Tremendo. Resta la pelota como viene Gastón Ramírez. Vuelve a tomar el conjunto brasileño. Defiende con todos sus hombres Peñarol. Remate que va para Goncalves. Goncalves se escapa. Se va de la marca de dos hombres. Tocó la pelota para Gerson. Abrió juego para Luka. Luka va a tirar. Levantó un centro. Salió Aguerre. Se queda Aguerre. Notable. 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 Repito. Notable Aguerre. Domina la pelota el Gorkipar de Peñarol. Enorme festejo. Y no es para menos. Solo por septiembre en cash. Tenés 18.3% de descuento en todas las cuotas de tu crédito. Está picando la pelota. Y va a sacar la mitad de la cancha en su ordecedor. Aliento. Banderas al viento de Peñarol. Aliento del público de las tribunas. Levantó Peñarol. Va en dirección del jugador Batista. La perdió. La corre para tomar Gastón Ramírez. Le va a pegar la pelota. Se dio al medio. Entre Batista. Perdió. Le quitan para atrás a Rossi. Levantó la pelota a Rossi. Se tira arriba el equipo de Peñarol. Ahora la domina Olivera. Olivera jugó la pelota en la punta izquierda. Vino para Batista con Leo Fernández. Tiró, rebotó y se va a la agua el que va a tomar Peñarol. Buzios. Salida 4 de enero. Vuelo directo a 7 días. Solo Jorge Martínez. Elegí lo mejor. Faltan 3 minutos con descuentos incluidos. Para que dé terminación al partido. Resultado que está clasificando a Peñarol para las semifinales. Repito que el que llega a las semifinales lo va a hacer. Contra el equipo del Botafogo. Que ayer eliminó al San Pablo. Va a colocar la pelota Olivera. Olivera metió para Batista. Domina con el cuerpo. Alcanza la pelota y al córner. Le va a quitar Wesley. Córner que va a tomar Peñarol. Va a venir el puntapié de Gina. Peñarol se cuida. Van pocos hombres al cabezazo. Viene Leo Fernández para rematar el córner. La casa de Grambadola. El sortido más completo. Gramba ciclado para Máquinas. Todas las marcas de hace medio siglo experimentando la solución. Va a venir el córner que toma Leo Fernández. Atrás le dio para Gastón Emilio Oliveira. Levantó centro para Saqueira. No alcanza. Busca la pelota por adentro Leo Fernández. La pierde con la marca de Goncalve. Abierto Peñarol por acá al lado. Ojo. Cruza la pelota por la ponte izquierda. Va para Lucas. Lucas juntamente con él. Llevó la pelota Lucas a dominado. Tocó la pelota. Quiere levantar para Gavigol. Metió para De la Cruz. Levanta en un centro. Viene largo y un cabezazo para atrás. Domina la pelota David Luis. Perdió la pelota David Luis. Tomó Goncalve. ¡Granquiste! Señoras y señores oyentes de Radio Universal. Lo marcó y le quitó la pelota por el medio. Gastón Ramírez. Había infracción contra él. Tiro libre favorable. A Peñarol le queda para que termine un minuto y algo. Va a sacar la pelota Peñarol. A Guerre abraza a su compañero Méndez. Tiro libre que va a tomar a Guerre. Crecetín, Uruguay. 1.300 metros cuadrados de respuesta para tu camión. Fotón. ¡Jobo Jack! En fin, para que tu camión no pare. Crecetín, Uruguay. Expertos en camiones. Carlos de la Vega a metro. Peñarol está a un minuto de conseguir la semifinal. Levantó la pelota a Guerre. Le pegó con toda la fuerza. Resta la pelota para atrás. El zaguero le dio para ir a. Entegó el pase al guardameta. Rossi. Levantó la pelota. Rossi salta a Olivera para quitar grandes figuras en Peñarol. Devuelven la pelota en largo. Corre para tomarla el delantero. Sequeira la perdió. La viene a tomar Wendley con Goncalves. Goncalves. Entegó la pelota para Pereira. Pereira se va arriba. Lo viene a marcar Gastón Ramírez. Pereira con la pelota. Se abroquela. Peñarol viene un centro. Salió Oliveras que fue tremendo. Debe tener un chichón en la cabeza. Entegó para Lucas Hernández. Colocó la pelota en largo. Sale Rossi. Resta la pelota el arquero del conjunto brasileño. Va a rematar la pelota contra campo. Peñarol levantó un centro. Salta Pedro Milán. Resta muy bien la pelota Milán. Vuelve a tomarla. Restó de cabeza la pelota el marcador. La viene a tomar Sequeira que la saca. La dominó de la cruz. De la cruz para Lucas. Últimos instantes. Está por terminar. Avanza Lucas. Lucas levantó un centro. Cruza frente a la valla. Tomó la pelota Goncalves. Ay qué peligro. Llevó Goncalves. Tiró y al córner. Saca Peñarol. Y les digo más. Después del córner termina. Se aguanta el partido. Peñarol en el córner termina. Están 0 a 0. Peñarol con Flamengo. Va a terminar el partido después del córner. Córner que va a tomar el equipo brasileño. Va hasta el golero a buscar el cabezazo. Fideo Sadria. Los 365 años del año. La misma calidad. Fideo Sadria. La energía que tu cuerpo necesita. La pelota de la copa. Bueno señores. Le acercan la pelota a Goncalves. Que va a tomar el córner. Viene el córner. Alto cerrado. Sale quitando la pelota. Damián Rodríguez. Restó la pelota. Damián García. Tomó la pelota otra vez. Gerson. Gerson tiró otro centro. Resta Peñarol. Bueno tremendo de Peñarol. Ha devuelto otra vez el carbonero. Centro de Lucas. Ahora entró Rossi para cabecear. Le quitan la pelota. La corre Batista. Rebotó. La toma Rossi. Rebotó. Viene a tomar la pelota otra vez. Sequeira levantó. Terminó el partido. Terminó el partido. Terminó el partido señores. Peñarol. Peñarol clasificó por las semifinales de las Copas Libertadores de América. Se abrazan los jugadores de Peñarol. Van prácticamente todos a guerra. Y se van todos a la tribuna Cataldi. Se abrazan los jugadores de Peñarol. Peñarol llega a las semifinales del Campeonato Libertadores de América. La competencia a nivel de clubes más importante del continente. Con un trabajo a la uruguaya. Entregando todo lo que dicen por ahí. Quiere un uruguayo porque tiene huevos. Y realmente Peñarol demostró que marcando, que jugando, que tratando de defenderse. Porque de repente el otro equipo necesitaba ganar y Peñarol necesitaba defenderse. Hoy se defendió con uñas y dientes, con jugadores realmente excepcionales. Con jugadores que metieron hasta el alma. Que derrocharon energía dentro del campo de juego. Que tuvieron rebeldía. Que tuvieron calidad técnica para marcar. Porque muchos dicen que el que marca no juega el fútbol. Marcar es una técnica. Peñarol marcó en Río Janeiro. Marcó también en Montevideo. Y marca estar en las semifinales de la Copa Libertadores de América. Tendrá que jugar con el Benfica. Peñarol logra su efectivo. La gente aplaude. La gente disfruta. Agitan las banderas. Y critan Peñarol, Peñarol, Peñarol. Y Peñarol está en las semifinales de la Copa Libertadores de América. Y no ha eliminado a cualquiera. Señoras y señores oyentes. Aquí en el estadio campeón del siglo cayó el Flamengo. Sí señor. El multicampeón millonario que compró por millones de dólares para llegar a la Copa. Peñarol cayó de rodillas aquí en el campeón del siglo frente a Peñarol. El momento más importante de los últimos años de Peñarol. Está entre los cuatro mejores del continente. Donde siempre debió estar el fútbol uruguayo. volviendo a los lugares que tenía que estar jugando como juegan los equipos uruguayos. A muerte. A muerte. Cada pelota a muerte. Peñarol entre los cuatro mejores. Rinchanarse. Quien dijo que marcar no es un buen trabajo. Y lo hizo Peñarol. En Brasil. Lo hizo acá. Dientes apretados. Pelota dividida que gana. Que mete. Que lo pecha. Que hace sentir que tiene que jugar y juega. Y un Peñarol que se mete en los cuatro mejores. Es semifinalista. Y ahora va por otro brasilero. Señores. Permítame decirles que no ha habido fallas en Peñarol. Si no tiene que buscar figuras. Va a encontrar que todos fueron figuras en la medida de la necesidad que tuvo Peñarol de esos jugadores. Pero Peñarol tiene que destacar como corresponde a su arquero. A Guerre. Que fue un león en el arco de Peñarol. Tendrá que destacar hoy el magnífico trabajo desplegado por la línea de volante. Especialmente Damián García y Darias. Que jugó un partido realmente excepcional. Hubo figuras de clase. Como jugó Olivera. Que no dio una sola pelota por perdida. Que corrió las que podía ganar. Y corrió las que podía perder. Y ganó las que podía perder. Un partido excepcional. Pero en la marca. Peñarol no tuvo grandes ataques. No tuvo situaciones de peligro para el guardameta Rossi. Pero sabía cuál era la instrucción que debía cumplir el equipo carbonero dentro del campo de juego. Y la cumplió a la perfección. Porque debía no perder en Montevideo. Y no perdió en Montevideo. También servía de repente un empate en Río Janeiro. Pero al ganar 1-0 en Río Janeiro. Peñarol va a jugar con Botafogo. Las semifinales de la Copa Libertadores de América. Señoras y señores oyentes. Volvemos a estar presentes en la historia. En la historia del fútbol uruguayo. Vuelve por sus fueros el fútbol uruguayo. Sí señor. Donde nunca debió dejar de estar. Donde le cuesta una enormidad llegar. Hoy lo hizo con la sangre carbonera. Y como lo hace Peñarol. A lo Peñarol. Así es como Peñarol llegó a los momentos más importantes. Hoy sabía desde el principio. Que el rival era superior. Que tenía mejores jugadores. Y que debía clasificar como equipo. Como equipo. Hoy Peñarol tenía que clasificar como equipo. Y fue el equipo el que clasificó. Cada uno de los jugadores. Hizo lo mejor de sí en su lugar de la cancha. Y eso es lo más importante. Entre llantos, abrazos y bailes. Inclusive de los jugadores que saludan a las tribunas de Peñarol. Aquí en el estadio campeón del siglo. Peñarol cumplió este objetivo. Pero los equipos uruguayos que llegan a este objetivo. No miran como cosa cumplida. Deben mirar para adelante. Porque para adelante está la semifinales. Y para adelante también si la pasa hasta la final de la Copa Libertadores de América. Para los uruguayos acostumbrados a dar que hablar. Peñarol deberá mirar para adelante. No está tarea cumplida. La tarea está cumpliéndose recién para este equipo de Peñarol que clasificó a las semifinales. Sí señor. Pero no hay que olvidarse del camino. No hay que olvidarse del camino. Peñarol está a tres partidos. Porque ahora la final es única. A tres partidos de la historia. A tres partidos del Monumental de Núñez. Vendrá el Botafogo. Que será tanto o más difícil que Flamengo. Pero hay una cosa que ahora los cuatro semifinalistas saben. Los tres adversarios de Peñarol saben. Todos los rivales son difíciles para Peñarol. Pero Peñarol es difícil para todos los rivales. Exactamente. Y una cosa más que le quiero agregar. Sí, te escucho. 23 de octubre y el 30 a la vuelta. 23 de octubre en Río de Janeiro y el 30 a la vuelta en Montevideo. Exacto. Correcto. Muy bien. Gracias Puma. Señores. Y algo muy importante que uno tiene que destacar en este tipo de partidos que se van a jugar. Peñarol es un equipo que tiene su historia. Los equipos uruguayos tienen historia. Tienen historia de rebeldes. Tienen historia de no dar por perdido un partido. Tienen historia que cuando llegan a tener que poner todo lo que tienen que poner. No dejan nada al azar. Sino que ponen toda la fuerza que pueda tener un ser humano en la cancha. Hoy uno vio jugadores que, yo qué sé. Parecía que no llegaban y llegaron. El caso concreto, les digo algo de Olivera. El marcador lateral izquierdo que en un partido del campeonato uruguayo había sido flojo. Y que habían tenido que sustituirlo en este partido, por ejemplo, fue de las figuras salientes del equipo de Peñarol. Peñarol ha logrado algo que realmente hace mucho tiempo no lograba. Fíjense que desde el año 2011 para adelante era eliminado en las primeras fases de las Copas Internacionales. Y ahora con Aguirre, que fue el último que llegó a una final de la Copa Libertadores de América con Peñarol. Vuelve a ser una campaña realmente excepcional. Es así. Los jugadores son responsables porque son los que rinden. Pero acá, vaya casualidad. Aguirre ha sido el hombre de Peñarol. Sin lugar a dudas, yo le quería decir algo más, Alberto. Es muy bravo cuando tiene jugador uruguayo en esta fase voltearlo. Voltearlo ganándole. Metiendo no le gana porque el jugador de Peñarol de hoy, un Olivera, un Darias que había bajado el rendimiento, un García en la mitad de la cancha, fueron monumentales. Y no le digo nada de Javier Méndez, de el chico Rodríguez, Humán Rodríguez, Milán. Todos jugaron un gran partido. Bueno, hay una cosa muy importante, Alberto. El gran mérito, el gran mérito de Aguirre fue no tener que adaptar jugadores. El gran mérito de Aguirre fue sostener el equipo. Ojo que está entrando gente en la cancha particular. Fue sostener el equipo. El gran mérito de Aguirre fue sostener el equipo. Se dio cuenta cuál era el equipo. El que ganó el torneo de apertura. Y prefirió hacer el esfuerzo para que no se vayan los jugadores. Hoy Flamengo trajo 10 jugadores. Pero no armó un equipo. Porque no pudo colocar los jugadores y ensamblarlos. Y Peñarol tenía un equipo que entendió el libreto de Aguirre. Aguirre le llegó al jugador y sostuvo. Están festejando, pero lo están tratando de sacar para mantener un poco el orden de lo que significa el festejo que está teniendo Peñarol. Que ha llegado a las semifinales. Porque falta para llegar a la... Un momento histórico. Un momento histórico de Peñarol. Cabe decirlo. Pero falta. Una cosa que quiero decir que me quedé sin decirlo. El equipo de Flamengo hoy intentó hacerlo por todos lados. Buscó por todos los lugares. Buscó por la izquierda. Buscó por el medio. Buscó por la punta. Y entonces, en este aspecto, yo no voy a ser crítico con el Flamengo. Porque no tengo... No pudo. Eso se lo dejo a los brasileños. No pudo. No lo dejó Peñarol. Quiere decir que el mérito de Peñarol, como les dije cuando terminó el partido, fue la marca. Para muchos la marca. Ya nada más marca. ¿Y cuándo atacar? Y marca. Y la marca es técnica. Porque si usted no marca, no tiene la pelota. Para tener la pelota hay que saber marcar. Y para marcar hay que tener condiciones y técnica de marca. Y no hacer infracciones al santo botón. Peñarol no hizo infracciones al santo botón. La marca de Peñarol fue una marca técnica. Quitó la pelota con quites limpios, con quites bien logrados. Y eso es una condición que siempre tuvo el futbolito uruguayo. Yo lo digo por viejo. Lo digo porque hace muchos años que estoy en esto. Y de repente uno tuvo oportunidad de ver la marca de los jugadores uruguayos. Una técnica no quiere decir que haya que marcar solamente y no atacar. Pero hay que ser inteligente. Que usted necesita marcar y atacar menos. Marque y ataque menos. Cuando pueda atacar, ataque. Cuando pueda convertir, convierta. Lo más importante primero es que no le convierta en usted. Y después tratar de convertir en el adversario. Sobre todo cuando el otro equipo tiene jugadores a los que paga más calidad. Pero ni que hablar, acá cuando se llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Cuando compró a Alessandro. Cuando compró a Plata. Cuando trajo al chico este que no jugó hoy. 16 millones pagó Flamengo por el jugador. Entonces Peñarol sabía que tenía un rival al cual no podía salir a jugarlo igual, igual. Claramente. Y va a pasar lo mismo con Botafogo. Y va a pasar lo mismo con River. Peñarol va a ir hasta el final con esto. Va a ir hasta el final de esta manera. Y mire usted lo que pueden ser las cosas. Lo que pueden ser las cosas. Peñarol si logra dejar afuera a Botafogo. No estoy aventurándome al futuro. Podría llegar a jugar otra final de campeonato de Libertadores de América con River Play. Dando la chance de jugar de visitante en Estadio Monumental. Que hay que ver cómo se va a repartir. Porque usted no le puede dar la localía a un equipo que... No, no. Es una final. Es coincidencia. El escenario es mitad para cada uno. Claro. Es mitad para cada uno. No es local River. Son cosas que... No lo digo en este momento por Peñarol. Digo porque Peñarol se va a encontrar con ese tema. Es una desventaja. Es una desventaja. En ese caso es 50 y 50. Es una desventaja porque River conoce la cancha. Vamos a esperar un poquito. No, no, no. Porque estamos hablando de la final cuando acá falta el Botafogo. Va a ser tema. Acuérdense lo que yo le dije. Bueno, señores. Los voy a dejar en los comentaristas antes. Voy a presentar a los... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.